Justin Bieber está siempre en boca de todos y de polémica en polémica. En esta ocasión ha tenido que disculparse por la visita a un santuario de Tokio que está en medio de una amarga disputa internacional sobre una agresión de Japón en tiempos de guerra. Este lugar honra un listado de más de dos millones de soldados japoneses y coloniales caídos en conflictos bélicos, muchos de ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Algo que al parecer Bieber no conocía. El artista publicó una foto a las redes sociales visitando el santuario de Asukuni de Tokio bajo el título Gracias por sus bendiciones. Uno de sus fans le exigía que pidiera perdón a sus fans chinos mientras que otro le recordaba que los japoneses cometieron atrocidades en China durante la Segunda Guerra Mundial. La foto fue eliminada, aunque fue publicada en otros sitios de internet incluyendo un grupo de seguidores de Bieber y fue criticada por Corea del Sur y China. Las visitas de los políticos locales al lugar molestan a las víctimas de las agresiones pasadas, incluyendo a Corea del Sur y China. Las autoridades chinas han comparado las visitas de los políticos al santuario con la idea de los políticos alemanes dejando flores en el búnker de Hitler. Esta no es la única polémica que aborda Justing últimamente, tan solo es una de tantas. Hoy hemos podido conocer que el próximo 5 de mayo se celebrará el juicio en el que la Corte de Justicia de Miami juzgará al cantante por supuesta conducción temeraria, entre otros cargos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!